Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén a lo mejor. Bienvenidos sean a pues un juego, ¿no? Que realmente estaba viéndolo y me llamó bastante la atención, se me hizo muy divertido. Que se llama Paint the Town Red. Este, y bueno, aquí ya llevo como media hora en el menú. Por eso hay como que tantos pedacitos de carnita cayendo ahí arriba, porque se supone que cada vez caen más pedacitos de carne. Como pueden ver, tengo unas greñas, unos pelos así. What the fuck, ya córtate esos pelos, raba. Este, no, es que me los quiero dejar bien helados, me los quiero dejar así de que... O sea, voy a aparecer este... ya no sé qué voy a aparecer después. Pero bueno, me pongo la cachuchita, la gorrita esta, para que disimularle un poco. Vamos a empezar con este juego, Paint the Town Red. En el Amazon Star Game, me imagino. Es un juego creo que ya más o menos, no sé si viejo, no sé si ahí tengan tiempo o lo que sea. Pero supone que son peleas, este, peleas. En un bar, aquí. I can't take much more, no puedo tener... Mira, no puedo más estar más con... ¡Ah, what the fuck, muchos mensajes! Mira, dice, I can't take much more... Ay, ya se quita. No entendí nada. Este, la verdad ni siquiera me sé bien los controles. ¡What the fuck! ¿Qué pedo con este tipo? No, desde las caras, eh. ¡No, me acorrelaron! ¡Córrele! A ver, es que se supone que... ¿Cómo funciona esto? Se supone que todos se quieren golpear, se quieren enseñar lo que es bueno en la vida, en los bares. Se supone que, pues, ahí tenemos una banda de rock. Y pues ahí tenemos 20 matos contra nosotros, no entiendo. A ver, dicen que con la E agarramos esto. ¡Sillazo! Son... ¿Por qué todos contra mí? ¿Yo qué les hice? Ah, bueno, defensa. Ah, ah. No puedo golpear este. ¡A la madre! ¡Córrele! ¡What the fuck! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Quítate! A ver, comenzamos otra vez. Este, no entiendo por qué todos, este, Left Mouse Attack con la F avientas, con la G sueltas. Ok, con la G suelto ese palo. ¡What! No, 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 no tengo idea por qué me mataron a golpe, si no tengo idea. ¿Por qué todos contra mí? ¿Por qué todos contra Raba? A ver, con la E agarro esto y con la F lo aviento. ¡Vámonos! No pueden todos contra mí o sí. No pueden todos contra mí o sí. Aunque sean 20, no pueden contra Raba, Rips. A ver, déjenme voy por acá. Corriéndole, corriéndole con estos banquitos, dándoles a puro bancazo. Y los de la banda rock ya me hartaron, no se callan. Déjenme, los voy a callar a los bitches. Van a morir, bitches. No se van a meter con Raba. ¿Por qué? Porque, pues, no pueden meterse con Raba. Calculándole. Ok, no llegó. Soy un genio. ¡Ándale, cállese! ¡Ajaja, córrele! ¡What the fuck! Ahí vienen más. ¿Por qué todos contra mí? No entiendo nada. A ver, agarro esta, botellazo. ¡Ay, lo maté! No, what the fuck, no entiendo. ¿Por qué me lo maté? Ok, este... ¿What? ¿Ya vieron su panza? Está como que roja, como si fuese sangre. Este, pero así como que se ve muy falso, ¿no? Se ve un poquito falso. Este, la música ya se fue. Eso es lo bueno. Este... ¡Ay, siguen viniendo todos contra mí! Ok, me han acorralado. Dejen, hago la jugada de irme por acá atrás. ¡Oh, tiene la cara roja! ¡Oh, tiene la cara roja de sangre! ¡Me están golpeando! No entiendo, ni siquiera sé cómo correr. ¡Ah, con shift corro! ¡Ay, qué genio soy! ¡Ay, raba! ¿Cómo no va a saber correr en un juego? Es un retard. Ok, vamos a darles de palazos a todos estos. No entiendo. Otra vez empezamos. Me imagino que si no me meto con ellos, no se meten conmigo. Entonces, voy a jugar billar tranquilamente. No voy a molestar a nadie. Ok, dice... No voy a tener... Estos... Bueno, dice que están locos. Este... Que están rodeados. Que no hay escape. Lo siento. Ok, dice que es peligroso este lugar. Así que, pues, si yo voy con calma, me imagino... Ok, no. Ni siquiera con calma. Ya se puso la música. La música que me quieren golpear. ¡Ándale! Voy a matar a todos estos de que me quieran matar a mí. ¡Bitch! ¡Bitch! Ok, ok. Con calma, con calma. Me atoré. Me atoré con un cuerpo. Me atoré con un cadáver. Ok, ok. Ok, tenemos esto muy controladísimo. Ok, perfecto. Puro bancazo. Con puro bancazo lo vamos a matar a todos. Ok, muy bien. Bancazos, bancazos en la cara. ¡Headshot! Ah, bueno, no voy a matar a los de la batería porque ya me cayeron bien. Tocan buena música. Tocan buena música. Es que, ¿de dónde salieron tantos? Yo me salgo para acá. Ah, no, que no. Que no te puedes salir para allá. Que no hay nada allá. Ok, estoy rodeado, estoy rodeado. Hoy morimos, señores. Hoy morimos, pero... Pues... Morimos felices. Bueno, no creo que moramos felices con todos estos tipos matándolos. Ok, plan B. Vamos a empezar a golpear a todos. Se me hace que tiene que haber una forma de ganar. Es que... No creo que todo sea tan difícil. Vamos a meternos aquí. Ok, no creo que todo sea tan difícil. Tiene que haber alguna manera de poder ganar, ¿no? Ok. Ah, me puedo defender, si es cierto. Ok. ¡Ay, pues muchos! ¡No! ¡No quiero, mamá! ¡Ven por mí! Pasa por mí, mami. Estoy en... Es que me iba a ir a la fiesta ahorita, pero pues me dijeron que sí íbamos a salvar. Y les dije que sí. Y pues resulta que hay puro maloso. Y me quieren matar. ¡Ándale! ¡Oh! ¡Le clavé la cabeza! Ok. Mira, mira. Aquí hay poquitos todavía. Ok. Ok. ¡Pobrecito! Ok. De poco a poco sí los podemos llegar a matar. ¡Fuck! Pero si no fallara todo. Si no fallara todo, sería un poco más sencillo. Ok. Ahí los tiramos como boliche. Los tiramos como de esos pinos de boliche. Como boliche. What the fuck, raro que estás. Qué estupideces dices. Cuando juegas juegos raros, dices estupideces. ¡Vámonos! ¡Ándale! Puro sillazo para que se comporten estos compis. Ok. ¡Te hemos matado, compi! ¡Oh! Ok. Ahora se supone que ya matamos a varios. ¿No puedo abrir esa puerta? No puedo brincar por ahí, ¿verdad? ¡Oh! 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 Ahí vienen sus camaradas. Ahí viene la poli... Bueno, no. Pensé que era policía, pero no. Evidentemente son... ¡Son la raza! ¡La raza vino por mí! Están buenas las rolas que están tocando los de la batería, ¿eh? Los de la bandita esta. Ahí está, en la cara. ¡Vámonos! ¡Corre la errada! ¡Sillazos! ¿Por qué la silla se va para la derecha? No entiendo. Bueno, la tiro para la izquierda para que se vaya para la derecha. Dice que puso un sniper en el techo. Que le presione Q. ¡Órale! ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¡Es cámara lenta! ¿Qué está pasando? ¡No entiendo qué hice! Creo que era cámara lenta eso. Ay, no puedo creerlo. No puedo creerlo. Creo que me gasté... Se me gastó una barra. Como de... Como una barra de cámara lenta. Creo que me la ha gastado el estúpido. Y ahorita ya no voy a poder usarla. Dijo... Dijo que puso en el techo un sniper. Un sniper en el techo. Es lo que entendí. Y aquí... Esto no es el techo. Esto no creo que sea el techo, señores. No. Aquí nada más hay cuerpos tirados por todos lados. ¡Vámonos! One by one, ¿eh? Uno contra uno. ¿Qué? ¿Te creíste que te ibas a meter con un raro tan fácil? Bueno, creo que... Más que nada es como la cámara lenta. La Q, ¿no? Para meterles así... Así rico, ¿no? Me imagino. El de la guitarra. Le clavé en el ojo eso. Ok. El de la guitarra. Adiós, guitarrista. ¡Bitch! ¡Ah! Ahora le voy a dar guitarrazos. ¡No! ¡Ahí vienen muchos! ¡No! ¡Ahí vienen muchos! ¡No! ¡No, hombre! Si creen que voy a matar a todos estos... No me la creo ni yo. No, hombre. Ahora sí ya. Ni modo, señores. Aquí la dejamos porque... No creo poder contra todos estos. Ni de broma voy a poder contra todos esos. Bueno, la guitarra es una buena arma, ¿eh? A ver, vamos a ver a cuántos puedo tumbar con esta silla. Ya. Ok. No puedo tumbar a muchos. Ok. Ya valió. No, ya valió. Ya valió. ¡Es imposible! ¡No, es imposible! ¡Déjenme en paz! ¡Aquí me voy a quedar! ¡Ja! Se quedan atorados. Yo gano. Yo gano, señores. Bueno, señores. Este ha sido un breve videito de un juego que, pues, lo vi, me gustó bastante. Entonces les quiero traer nada más un pequeño gameplay. Si les gustó, un me gusta para poder seguirle traer los juegos así diferentes de vez en cuando en el canal. Ya para variarlo un poquito a Minecraft o traerles un poquito de juegos así. Un me gusta para el siguiente video de estos. Este, así de juguitos randoms. Me quedaría divertido, ¿no? Entonces, bueno, comenten qué les pareció. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Peace out.